Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, primero de agosto. Comenzamos el mes de agosto. Le damos gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de llegar hasta este día. Mucha gente ha muerto, mucha gente ha fallecido, mucha gente no nos acompaña ya por enfermedades, por muchas dificultades que se le presentaron. Y bueno, quiero darle gracias a Dios al inicio de este mes. Este es el mes del cumpleaños del Padre Marcos. En este mes, el 18 de agosto, cumplimos 35 años, si Dios quiere. El 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, cumplimos 8 años de sacerdote, si Dios quiere. Y María Santísima, llegamos para allá, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios también por toda la vida de los cumpleaños, por todos ustedes quienes nos han acompañado en estos 8 años en redes sociales. Que Dios les bendiga y les acompaña. Mis agregorianas ofrecemos por el eterno descanso de Julio José Farías, José Dolores Cruz, Rufino Gama, María Orozco, Luis Medarde, Rodolfo Salazar, Oramos a Dios por cada uno de nosotros. Las personas que van a colocar sus intenciones para el mes de septiembre, llamar a mi hermana Mariana y decirle, Mariana, aquí están las intenciones. Mi hermana Mariana es la encargada de las intenciones. Las personas que van a peregrinar, llaman a la hermana Dori y se le dicen para peregrinar, pero llamen a Mariana para que ella se encargue de las intenciones de las misas gregorianas. Una intención por persona. No es que vamos a hacer una lista largota, mira, aquí están todas estas intenciones de misa gregorianas. No, una por persona. Una por familia vamos a hacer. Vamos a meditar hoy el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Dios le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero y observa cómo realiza el trabajo. Y se le estropeó la vasija. Estaba haciendo la vasija y se le dañó. Y el alfarero comenzó de nuevo. Y si se le estropeaba y se le dañaba, comenzaba de nuevo. Y si se le volvía a dañar, comenzaba de nuevo. Nunca te canses de comenzar. Nunca te canses de empezar. Estás en un problema matrimonial, comienza de nuevo. Estás en un problema en el trabajo, comienza de nuevo. Te fue mal en la universidad, los estudios, comienza. Te fue mal allá, te despidieron del trabajo, comienza de nuevo. La vida está llena de caídas. La vida está llena de tropiezos. La vida está llena de dificultades. Nunca te avergüences de cometer un error. Nunca te avergüences de haber tenido una falla. Somos seres humanos, somos seres de barro. Caemos, nos levantamos, volvemos a caer. Dios nos levanta y nos ayuda. ¿Quién le dijo a usted que era perfecto? ¿Quién le dijo a usted que eran los maximitos? No, todos tenemos errores y debemos mejorar. De eso vamos a conversar en este evangelio. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y glorificar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. En nombre del Padre, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. queridos hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer nuestros pecados hoy la iglesia recuerda a San Alfonso María de Ligorio vamos a pedirle perdón al Señor por creernos perfectos por no tener perdón de nuestros pecados por juzgarnos tanto por decirnos a veces hasta cosas malas yo no puedo, yo soy inútil vamos a pedirle perdón a Dios porque a veces cuando caemos en un error o en un defecto o en un vicio o cuando hacemos algo que está mal que desagrada al otro o cuando hacemos algo que desoluciona a las personas perdimos la confianza defraudamos a alguien ahí nos estamos arrepintiendo y muriendo vamos a pedirle perdón a Dios porque porque no somos perfectos y nos creemos perfectos porque en vez de reconocer nuestros errores y levantarnos ahí nos quedamos tirados nos creemos inútiles nos creemos que bueno no podemos levantarnos pidamos perdón a Dios arrepentidos de nuestros pecados digamos todos yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor Señor, ten piedad de nosotros Señor, Señor Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad ten piedad de nosotros Señor, Señor ten piedad de nosotros Señor, Señor Señor, Señor Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios nuestro que promueve siempre en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad Concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del Obispo San Alfonso María de Ligorio que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén queridos hermanos les invito a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios del libro del profeta Jeremías esto es lo que el Señor me dijo Jeremías ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno cuando se le estropeaba la vasija que estaba moldeando volví a hacerla otra con el mismo barro como mejor le parecía entonces el Señor me dijo acaso no puedo hacer yo con ustedes casa de Israel lo mismo que hace este alfarero como está el barro en las manos del alfarero así ustedes casa de Israel están en mis manos palabra de Dios todos te alabamos Señor dichoso el que espera en el Señor todos dichoso el que espera en el Señor alaba alma mía al Señor alabaré al Señor toda mi vida tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista mientras yo exista todos dichoso el que espera en el Señor no pongas tu confianza en los que mandan ni en el mortal que no puede salvarte pues cuando mueren se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos todos dichoso el que espera en el Señor dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto el mar encierra todos dichoso el que espera en el Señor abre el corazón a la palabra de Dios que nos habla hoy de su poder y su amor de su poder y su amor de su poder y su amor abre el corazón a la palabra de Dios que nos habla hoy de su poder y su amor aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece también A la red que los pescadores echan en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red Los pescadores la sacan a la playa Y se sientan a recoger los pescados Ponen los buenos en canastos Y tiran los malos Lo mismo sucederá Al final de los tiempos Vendrán los ángeles Separarán a los malos de los buenos Y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto Y la desesperación ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron Sí Entonces él les dijo Por eso todo escriba Instruido en las cosas del reino De los cielos Es semejante Al padre de familia Que va sacando de su tesoro Cosas buenas Y cosas antiguas Y cuando acabó de decir Estas palabras Jesús se marchó De allí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Diciendo todos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Sean bienvenidos Queridos hermanos A la meditación De la palabra de Dios A la santa misa de hoy Dice la Biblia En el libro Del profeta Jeremías Capítulo 18 Ve a la casa Del alfarero Y date cuenta Lo que hace Cuando se le daña Cuando se le estropea La vasija Hace otra Como él quiere El alfarero Para sacar una vasija Lo intenta varias veces El alfarero También se equivoca El que trabaja Con el barro Moldea el barro Y le hace las vasijas En el tiempo antes Utilizaban las vasijas De barro De arcilla Están haciendo La vasija Se descuidó Y se le dañó Vuelve a comenzar De nuevo Vuelve a empezar De nuevo Vuelve a hacerlo De nuevo Miren Hay un error Muy grande Que nos han enseñado A nosotros Y es Que debemos Ser perfectos No semejantes A Dios En ese grado De perfección De no pecado De no vicio Sino perfectos Siempre Perfeccionistas Perfeccionistas Nos han enseñado A que no nos podemos Equivocar Nos han enseñado A que no podemos Cometer errores Nos han enseñado A que si nos Equivocamos Nosotros O hacemos Algo mal Entonces No pues Que podamos Corregir Sino que no tenemos Perdón Que no podemos Tener fallas Por eso usted puede Ver hoy día Los hombres Quieren ser Fini Tener Bicetrices Lombrices Cuerpos Cuerpos Esculturales Y para eso Sacan una Una galería De puras fotos De hombres Como deben ser Los hombres Un hombre Que tenga mucho Un hombre Que sea Que no tenga Un cuerpo ideal Pues he visto mal O los hombres Tienen que ser Blancos Ojos verdes Pelo amarillo No, 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 no Error Igual la mujer La mujer es peor todavía Les colocan medidas Ahí de 60, 90 Y revienta Para que se hagan De esa manera Con la nariz Perfilada Con el pelo liso Con la ceja sacada Con la cara bonita Sin ningún grano Sin ninguna espinilla Con la barriga Plana Con el abdomen plano Con ropa De tal marca No, 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 no Nos están enseñando mal Nos están enseñando Que a la hora De hablar De expresarnos No podemos equivocar Estaba leyendo el evangelio Ustedes se dieron cuenta Tengo alergia Estaba que estornudaba ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy en la misa Tengo ganas de estornudar Volteo por un lado Estornudo y sigo en la misa No puedo hacer más nada Eso es algo normal Pero como la gente Nos ha enseñado La perfección Nos ha enseñado Que no podemos Tener errores Que no podemos Tener fallas Que los hombres Y las mujeres Tienen que comportarse De esta manera Vivir de esta manera Y hacer esto Y eso es un error La gente Perfeccionista Sufre mucho La gente Cuando es perfeccionista Padece mucho La gente Cuando es perfeccionista Pasa por momentos Muy duros Porque no acepta Una caída No acepta Un error No acepta Una falla Y eso comienza En casa Cuando usted Le cumple Todos los caprichos A sus hijos Cuando usted No enseña A sus hijos Que deben sufrir Que deben padecer Y cuando ellos Se acostumbran A vivir En una cajita De cristal Y tenerlo Todo Y no conocen Del mundo Cuando salen Al mundo Sufren Mi papá Y mi mamá Hacían lo que yo quería Pero en la calle No harán lo que usted Quiera o le dé la gana Cuando estaba Con mi papá Y mi mamá Comían lo que yo quería Pero allá Donde usted va a vivir Con la mujer Que va a vivir Va a comer Lo que le hagan Lo que le den Y no sus caprichos Es que cuando yo Estaba con mi papá Y con mi mamá Nadie me trataba mal Y todo era bonito Si el jefe próximo Que tengas en el trabajo Te va a dar duro Y te va a castigar Y te va a regañar Y te va a corregir Cuando usted enseña A su hijo A no sufrir Cuando usted enseña A su hijo A ser perfeccionista Cuando usted enseña A su hijo Que en la vida Todo lo puede tener Comete un error Cuando le dicen Al profeta Jeremia Vaya a la casa Del alfarero Observa Lo que el alfarero Hace Mira lo que el alfarero Está viviendo Y date cuenta De lo que está haciendo Jeremia va Y descubre Lo que hace El alfarero Entonces Se da cuenta Que el alfarero El barro Lo daña Lo levanta Lo vuelve a hacer Cuantas veces Se equivoque Lo vuelve a levantar Y ese es el cristiano Y esa es la vida Del cristiano No Seamos Perfeccionistas Miren Cometan errores Hagan las cosas Bien Y si les sale Mal No es problema Vuelvan a hacer Estudia Para el examen Y si te va mal No te preocupes Vuelve a estudiar Y estudia mejor Trabaja Lo mejor Que puedas Y si en el trabajo A tu patrón No le gusta Tu trabajo No importa Usted lo hizo De corazón Y lo hizo bien Que a la gente No le guste Usted lo está Haciendo bien Da lo mejor De ti Entrégate A las personas De la mejor manera Sea cariñoso Sea amable Sea cortés Sea educado Y si la gente Lo ve mal No importa Haga las cosas bien Si tienes que decir Perdón Dilo Si tienes que decir Lo siento Hazlo Si tienes que arrepentirte Por algo que hiciste Hazlo Pero no creas En tu mente Que eres perfecto Eres de barro Y toda Toda cosa Todo ser humano De barro Se destruye Se levanta Se vuelve a levantar Y se vuelve a construir El ser perfeccionista Nos está llevando A creernos Inequívocos A creernos Perfectos Y a creernos Y tener en la mente Que nunca podremos fallar Y eso es un error Muy grande El ser perfeccionista Nos está llevando A personas A las tristezas A las depresiones A las angustias Y no somos perfectos Tenemos Hasta yo tengo pecado Hasta el Papa Se confiesa Los obispos Jesús no lo dijo El que diga No tengo pecado El que diga No soy perfecto El que diga Yo soy santo El que diga Yo no he hecho nada malo Es un mentiroso No lo dijo Por allá Primera de Juan Cinco ocho El que diga Yo soy una persona perfecta Ese es un mentiroso Cuando la mujer adúltera Se acercó Donde Jesús Y ya la pedreaban Aquellos perfeccionistas Y aquellos que se creían Vasijas bien hechas Jesús le dijo Bueno El que esté libre Tire el que esté libre De pecado Tire la primera piedra A esa mujer A ver Comience Y se fueron todos Y no le tiraron Ninguna piedra A aquellos que se creían Perfectos El mundo de hoy Nos enseña A que no nos podemos Equivocar A que no podemos Intentarlo de nuevo A que no podemos Fallar La humanidad Y la sociedad Nos enseña A que seamos De la mejor manera Y hoy la Biblia dice Que somos de barro Que somos vasijas Que nos podemos Estropear Que nos podemos Dañar Que somos seres humanos Que somos personas Que somos cristianos Que podemos Cantar Y podemos Se nos puede salir Un gallo Que podemos Hablar Y podemos Estornudar Que podemos Bostezar Que podemos Intentarlo Muchas veces Y se nos puede salir Lo humano Lo de ser Personas Y debemos Tener cuidado Con ser Perfeccionistas Y debemos Tener cuidado Con creernos Mejor que los demás Eso es un error Hoy la Biblia Nos enseña En la casa Del alfarero Que la vasija El barro Se estropeó Y el alfarero No dijo Ay no Ya se dañó Yo voy a tirar Esto Ya no sirve Ay no Yo lo intenté Pero no lo vuelvo A intentar El alfarero Cuando vio El barro Destruido Dañado Estropeado No se agarró La cabeza Y dijo Ya no aguanto más Ya no lo intento más Ya hasta aquí llego Se quitó El mantel Y lo tiró No Cuando el alfarero Vio que el barro Se vino abajo Que se destruyó Que se dañó Dijo el alfarero Voy a hacerlo De nuevo De nuevo Se puso A levantar De nuevo La vasija Se puso A construirla Modelarla Como él quiso Como él le pareció Aun sabiendo Que se le había Estropeado Aun sabiendo Que se le había Dañado Aun sabiendo Que lo había Hecho mal El alfarero Comenzó a hacerlo De nuevo Para hacerlo bien Eso es El ser humano Esas somos Las personas Personas Que cometemos errores Decimos en Venezuela El que tiene boca Se equivoca El ser humano Comete errores Para eso está La confesión Para eso está El sacramento De la reconciliación Porque Cristo Sabía Que no éramos Perfectos Porque Cristo Sabía Que íbamos A cometer errores Que íbamos A hacer las cosas malas Que nosotros Los seres humanos Íbamos a hacer Las cosas malas Nos dejó El sacramento De la reconciliación Para confesarnos Y volver a empezar Para recapacitar Y hacer las cosas bien El que te haya enseñado A ti Que eres perfecto Y nunca puedes equivocarte El que te haya enseñado A ti Que nunca puedes Cometer errores El que te haya enseñado A ti Que la primera vez Que lo intentes Lo lograrás El que te haya enseñado A ti Que el día En que usted Quiera hacer algo Lo puedes conseguir De inmediato Ese te está enseñando mal Porque usted En la vida Cometerá muchos errores Porque usted En la vida Hará muchas cosas Malas Y desacertadas Porque usted En la vida Tiene que intentarlo Varias veces Y volverás a meter Las de caminar En el mismo agujero Una y mil veces Porque eres ser humano Porque no eres perfecto Porque no eres Dios Porque no eres un ángel Porque no eres caído Del cielo Porque no eres bajado Del cielo Y Dios te trajo Bajo del cielo Y haga las cosas bien No Somos seres humanos Cometemos errores Hacemos las cosas mal Y eso es lo que nos enseña En la primera lectura Jeremías 18 1 Vamos a buscarla Jeremías Capítulo 18 Versículo 1 Escuchen Esto Es lo que el Señor Me dijo Jeremías Ve a la casa Del alfarero Y ahí Te haré Oír mis palabras ¿Quién era el alfarero? Era una persona Que trabajaba El barro Agarraba La arcilla El barro Moldeable Lo colocaba En una rueda Que rueda Con los pies Movía la rueda Y el barro Empezaba a moverse Y el alfarero Agarraba El barro Con sus manos Y hacía Lo que quería Este alfarero Hacía las vasijas Y dando vueltas Como son redondas Las iba modelando Le metía Las manos Las levantaba A la altura Que quería Las colocaba Las figuras La forma Todo lo hacía Con sus manos Y le digo Dios Vaya a la casa De ese hombre Talentoso Que es el alfarero Vea la casa De un hombre Que ya tiene Experiencia Vea la casa De un hombre Que trabaja Con el barro Hace mucho tiempo Vea la casa Del alfarero Que ya tiene No el título Sino que tiene Muchos años Trabajando en eso Y cuando Y cuando Jeremías Va a la casa Del alfarero Se encuentra Con quien Al alfarero Al hacer La vasija De barro La estropea La daña Y no lo hace Bien El alfarero No es perfecto El alfarero Se equivocó El alfarero Falló El alfarero Con sus manos Hizo la vasija Y vino De nuevo A caerse Eso nos enseña Que ustedes Y yo Vamos moldeando La vida Vamos haciendo Nuestra vida Y en el camino De la vida No somos perfectos Cuando usted Aprenda a cocinar Doña Se le va a quemar El arroz Se le va a quemar El pollo Se le va a olvidar La sal Usted no aprende O no nace Aprendida Nadie nace Aprendido De nada Cuando usted Vaya a empezar A cocinar Se le olvidará Hasta apagar La cocina Los años Le darán gusto Le darán sabor Y sazón Pero debes Intentarlo Cuando usted Quiera manejar No va a agarrar El carro Y va a salir Corriendo Esmachetado Rápido Va a tener Mucha precaución Puede rayar El carro Puede subirse A una acera Puede golpear Algo Porque estás Aprendiendo La vida Es un continuo Caer Levantarse Altos Y bajos La vida No es perfecta Ve a la casa Del alfarero Fui pues A la casa Del alfarero Y lo hallé Trabajando En su torno Cuando se le estropeaba Cuando se le estropeaba La vasija Que estaba Modelando Volvía a hacer Otra Con el mismo barro Como mejor Le parecía Fui Donde estaba El alfarero Y el alfarero Estaba en su torno Y cuando se le estropeaba La vasija Cuando la vasija Se le dañaba No lo hacía avión Agarraba el barro Y comenzaba De cero ¿Por qué hay tanta gente Deprimida? ¿Por qué hay tanta gente Que anda mal Que anda triste? ¿Por qué hay tanta gente Que anda Angustiada? Porque no le salen Las cosas como esperan Porque no le salen Las cosas como son Y la gente Quiere tomarse un veneno Y quiere quitarse la vida Y agarrar un lazo Y quitarse la vida Y la gente quiere no seguir Y quiere desanimarse Sencillo porque lo intentó Y no lo logró Bueno, yo recuerdo Una vez que leí la historia De alguien El que hizo el bombillo No sé quién fue Lo intentó 999 veces Y a la mil Como que logró La electricidad Nunca se Nunca se dio por vencido Siempre lo intentó Miren Si su matrimonio Está en el piso Y está destruido Y está acabado Si el barro La vasija Que querías hacer Se dañó Se estropeó Vuelvelo a intentar Si usted Como ser humano Se da cuenta Que en el trabajo Donde estaba Lo hiciste mal Te corrieron del trabajo No te vengas abajo Levántate Vuelvelo a intentar Si usted Si usted no le salieron Las cosas Y los planes Como los tenían Previstos No importa Vuelvelo a intentar El que nosotros Nos quedemos Nos quedemos en el piso Nos quedemos en el piso Nos quedemos en el piso Lo desayaste a tus padres Lo decepcionaste Para siempre Tus padres Te dieron la espalda Te dijeron Cosas feas Porque hiciste El suelo Y se deprimen Y se caen Solamente porque Sus padres Lo vieron mal O lo decepcionaron O hicieron cosas Que a ellos no les gustaban Usted ser humano Párate de ahí No vuelvas a cometer Esa acción Porque andas deprimido Porque andas con ganas De quitarte la vida Porque andas triste El que te enseñó Que eras perfecto Cometió un error El que te enseñó Que nunca te iba a equivocar Cometió un error Todos somos seres humanos Y los seres humanos Nos equivocamos ¿Cuál ha sido tu falla? ¿Cuál ha sido tu error? ¿Cuál han sido las cosas malas Que has hecho? Levántate de ahí Ve a hacer una buena confesión Fallaste a Dios Cometiste un error Que a Dios no le gustó Cometiste un pecado grande En tu vida Levántate de ahí Ve a hacer una buena confesión Sigue adelante Comienza de nuevo Los seres humanos Debemos levantarnos Debemos salir del pecado Debemos salir del error De las cosas malas Porque Dios nos llama Porque Dios nos levanta Pero nosotros queremos Quedernos ahí Y eso es un error grande Cuando se le estropeaba La vasija Que estaba modelando Volvía a hacer otra Con el mismo barro Como mejor le parecía Entonces el Señor me dijo ¿Acaso no puedo hacer yo Con ustedes Casa de Israel Lo mismo que hace Este alfarero? Como está el barro En las manos del alfarero Así ustedes Casa de Israel Están en mis manos Nuestra vida Nuestra vida está En las manos de Dios Todas las cosas Que nos pasen Nos deben pasar Y suceder Pero Dios no ve Y todas esas cosas Son para agarrar fuerza Y son para hacer Las otras mejor No nos preocupemos Escuche bien Ya para terminar No andemos angustiados No andemos tristes No andemos decaídos Por cometer un error Caer en un error Es de seres humanos Quedarse en el error Eso es diabólico Hacer algo malo Hacer algo contrario A lo que el mundo Piensa que están bien Hacer algo Que no agrade a la gente Decepcionar a las personas Eso es normal Pero no te quedes tirado Levántate Y vuelve a recuperarte Corrige tu error Corrige tu falla Corrige tus defectos Mejora tu carácter Mejora tus palabras Mejora tu noviazgo Mejora tu matrimonio Mejora tu vida Mejora tu asistencia Haz las cosas mejores Para que la vida cambie Nosotros debemos aprender A hacer las cosas Si nos salen mal Hagámoslas de nuevo Y hagámoslas bien Si nos sale bien Sepamos que en algún momento Podemos hacer las cosas mal Y no hacerlas bien Cometer un error Es de seres humanos Quedarse en el error Es diabólico No importa Que usted haya caído En un pecado En un vicio Dios te ama Así como eres Confiésate Levántate No importa Que haya fracasado En tu vida En algún proyecto En algo que hayas Emprendido No importa La vida se trata De varios comienzos Comienza de nuevo Dios te ama Dios te quiere No te quedes ahí tirado Levántate Eres hijo de Dios Tienes dignidad Párate del mugre Párate del error Levanta de nuevo la vasija Porque eres barro Somos barros Y porque somos de barro Vamos a caer Y vamos a pecar Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén Queridos hermanos Elevemos ante Dios Nuestras oraciones Pidámosle a Él Por cada uno de nosotros Por nuestras necesidades Ante todo Pidámosle a Dios Por la Iglesia Universal Por el Papa Los obispos Y los sacerdotes Para que fieles Al Evangelio Prediquemos a Jesucristo Camino Verdad y vida Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la paz en el mundo entero Por la paz en nuestros corazones Para que ustedes y yo Seamos instrumentos De la paz Que viene de Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los gobernantes Por los jefes de Estado Para que guíen nuestra patria Por camino de amor De justicia Y libertad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Que somos de barro Que somos seres humanos Para que no nos creamos Perfectos Para que sepamos Aprender de nuestros errores Y nos levantemos De donde hayamos caído Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que no nos creamos Para que cuando cometamos Un pecado O un error Podamos reflexionar Meditar Sentir la culpa Levantarnos De ese error De ese pecado E irnos a confesar Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por todas las personas Que son perfeccionistas Creen que en la vida No harán nunca malo Y no cometerán Ninguna falla Y por eso juzgan A otras Para que con esta palabra Puedan reconocer Que somos de barro Y somos débiles Y podemos fallar En cualquier momento Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la iglesia Santa María La Mayor Y San Julián En España Donde vamos a ir a trabajar Para que Dios Todopoderoso Vaya preparando El corazón El terreno Donde vamos a sembrar Las semillas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Oremos a Dios Por la universidad De comillas Donde voy a ir a estudiar Para que me conceda Sabiduría Para poder llevar Los estudios Universitarios Que la iglesia Me pide Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todas las personas Quienes me han ayudado Para estos estudios Por todas las personas Quienes me han ayudado Para poder comprar Mis útiles personales Lo necesario Para la universidad Para ir a estudiar Para que Dios Le bendiga Y lo socorre En todo momento Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre de bondad Nuestras súplicas Y oraciones Aquellas que brotan De lo profundo Del corazón Y tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos hermanos Junto al pan Y junto al vino Presentemos ante el Señor Nuestra vida Lo que somos Y tenemos Presentemos ante el Señor Nuestras peticiones En torno a la mesa del Señor En torno a la mesa del Señor Los apóstoles de la verdad De Jesús en Nazareno Sus miradas se posan en el que resplandeciente está Como la luz de una estrella en la mañana Y les dijo Comanda este pan Es mi cuerpo el que se entrega ahora Para remisión para remisión de sus pecados Esta es la alianza de vida eterna De redención De redención Y les dijo Comanda este pan Es mi cuerpo el que se entrega ahora Para remisión para remisión de sus pecados Esta es la alianza de vida eterna De redención Oren queridos hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Todos El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oremos Que esta ofrenda que te presentamos a tu majestad En la festividad de tus santos Sea eficaz para nuestra salvación Y agradable a tu bondad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Dios todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos Ya que al coronar sus méritos Corona sus propios dones Con su vida nos proporcionas ejemplo Ayuda con su intercesión Y por la comunión con ellos Nos haces participar de tus bienes Para que alentados por testigos tan insignes Lleguemos victoriosos al final de la carrera Y alcancemos con ellos la corona inmortal de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por eso Señor con los ángeles y arcángeles Y con la multitud de los santos Te cantamos un himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Os amó en el cielo Os amó en la tierra Bendito el que viene En el nombre del Señor Os amó en el cielo Os amó en la tierra Bendito el que viene En el nombre del Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan eso en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Hermanos Ese es el sacramento de nuestra fe Todos Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Te misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Todos Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Como hermanos compartan Un abrazo de paz Les envío mi abrazo de paz fraterno A la distancia Los quiero mucho Gracias por acompañarme En esta Santa Eucaristía Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes Invitados a la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas Para la vida eterna Amén Estadio de Dios Que bueno Se enseña Muchos de los que se muestran Un espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en el amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en el amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Nuestras vidas ahora se entregan con valor Como ofrenda unida por amor Nuestras vidas ahora se entregan con valor Como ofrenda unida por amor Un espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador El racimo que corta el viñador Se convierte en el amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en el amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Nuestras vidas ahora se entregan con valor Como ofrenda unida por amor Nuestras vidas ahora se entregan con valor Como ofrenda unida por amor Como ofrenda unida por amor Nuestras vidas ahora se entregan con valor Como ofrenda unida por amor En el cuerpo y la sangre del Señor En el cuerpo y la sangre del Señor En el cuerpo y la sangre del Señor En el alma En el cuerpo y la sangre del Señor ¡Oremos! Alimentados por este don sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que hemos celebrado en la festividad de tu santo, en cumplimiento fiel de nuestro servicio, nos haga experimentar con abundancia tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal No Falten. Los esperamos. María, ven, llévame de la mano a Jesús y enséñame a amarle como le amaste tú. María, ven, María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús y enséñame a amarle como le amaste tú.